¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ganaron varias carreras Solo en hipódromos grandes Hasta que en una carrera La vida el yoke perdiera Muriendo casi al instante José Escobedo es el nombre El que comprara la yegua Y fue pa' un 10 de noviembre Se la llevó pa' Oklahoma Buscando nuevas victorias Pero ya con otro nombre Como la nueva sicaria Ganó su primera tercia Un último de diciembre La golondrina y la mora Querían ganarle a la yegua Pero no tuvieron suerte Rodaron varias cabezas Muy sanguinaria la yegua Haciendo honor a su nombre Pregúntenselo al Popeye Y a las 45 Esos lo tienen presente Había una yegua bonita Por nombre la coronita Vino a hacerles un desorden 3.330 yardas Atrás la nueva sicaria Qué caros son los errores José Escobedo sabía Que su yegua las podía Que era grande entre las grandes La revancha llegaría Y la coronita perdía En carrilos a la cránea A todos los de la cuadra El único José Escobedo Les dedican el corrido A todos los de Oklahoma Donde radica la yegua Y ven correr muy seguido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo Nació la corita Y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a Dios Y al pedirle aquello se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sentí ansia Sentí ansias de un beso Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello se me arrugó el cuero, cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo En subasta de Oklahoma, compraron esa ligera Lita no igual a la palma, sabía que no era cualquiera Pagaron muy buena lana, se trajeron esa fiera Ya tejió la telaraña, muy ligera y silenciosa Aprendió muy bien la maña, al que se enfrenta a los trozos Siempre imponiendo su ley, viuda negra poderosa En los carriles de Texas, corre esa yegua ligera Ahí va cazando sus presas Y subiendo de carrera Él la llegó a viuda negra De esa región la primera En esa costa de Kerrport, en una tercia jugada Con unos rivales duros La viuda los enfrenta ¡Venga Zemí! ¡Venga Zemí! ¡Venga Zemí! ¡Ahhh! 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 ¡Libre, libre! ¡Libre! ¡Mato de sombrero, dos pasitos alrededor del... ¡Se vinieron! ¡Pura pinche sicaria! ¡A fuego! ¡Ahhh! ¡Gracias! Avanzador de adeveras Y no era un yoqui cualquiera Era el señor Mario Chávez Fue el que llevara a la yegua A ganar muchas carreras Y a medirse entre los grandes Hicieron buena mancuerna Ganaron varias carreras, solo en hipódromos grandes Hasta que en una carrera, la vida el yoke perdiera Muriendo casi al instante José Escobedo es el hombre, el que comprara la yegua Y fue pa' un 10 de noviembre Se la llevó pa' Oklahoma, buscando nuevas victorias Pero ya con otro nombre Como la nueva sicaria, ganó su primera tercia, un último de diciembre La golondrina y la mora, querían ganarle a la yegua Pero no tuvieron suerte Ahí le damos al sopita Edwin Escobedo y al compa Juan Carlos Alvarado Y estos son los Mendoza, ¿qué más quiere? ¡Primo!